Concejales de Cali expresaron sus reparos a la tasa por congestión que propone la alcaldía y cuestionaron los permisos especiales que tienen muchos vehículos para evitar el pico y placa. Además reiteraron la necesidad de que se establezcan medidas sectorizadas. El concejal Fernando Tamayo exigió que se revise la lista blanca donde hay cerca de 45.000 vehículos exentos del pico y placa. Unos que son de lista blanca que habría que verificar si cumplen con la especificación de lista blanca, carros oficiales y hay un número indeterminado de vehículos que aparecen en ese listado que no cumplen pico y placa, que congestionan la ciudad, que impactan ambientalmente la ciudad. Indica que eso es grave para la ciudad pues es por esto que la congestión es la misma con o sin pico y placa. Además dice que hay quienes pagaban por estar en esta lista. La participación en esa lista se vendía y hay una situación gravísima. Estamos hablando del cobro por congestión que va a ingresar 14.000 vehículos que pagarían por moverse en pico y placa y hay 45.000 de los cuales 25.000 vehículos no están cumpliendo con la norma, no le están pagando al municipio y lo que están haciendo es una congestión terrible. A pocos días de darse el debate sobre la tasa por congestión, la concejal Patricia Molina aseguró que esto es ilegal y que no se puede aplicar en la ciudad. Su ilegalidad consiste en que el POT que todavía está vigente, que es una norma nuestra, el artículo 109 del POT de acuerdo 373 de 2014, dice que solo la tasa por congestión podrá ser cobrada cuando ya la ciudadanía se le brinde todas las soluciones peatonales, todas las soluciones de bicicleta, biciclorrutas y además cuando tenga un mío, un transporte masivo totalmente eficiente y que brinde toda la cobertura. Nada de eso es cierto, nada se cumple.